De regreso en vivo y en directo, como siempre, haciendo matinal nuestra casa para todos ustedes. Amigos míos, Tarragona llegó a la Estaba Región en un son de apoyo para ayudarlos con todos esos bajones. Así que no te puedes perder sus ofertas exclusivas para comer a Lopensita. Visita cualquier local de Tarragona y llévate dos fajitas clásicas más una bebida de papa regular. O también puedes llevarte dos sándwiches pelete clásica más una papa y bebida regular. Por tan solo 2.990 pesos. Porque Tarragona es puro apoyo, es puro sabor, tremenda promoción, una promoción para nuestro bolsillo, para nuestro estómago. Vamos a quedar impecables a la hora de almuerzo para darnos ese gustito, para asociarnos ese bajón. Porque también los puedes pedir a tu casa, sí, tienen opciones de delivery, tienen opciones sanas también. Siempre es bueno poder variar realmente nuestra alimentación, darnos un gustito. Y estos gustitos los están ahí esperando en Tarragona. Quien nos está esperando también ahora en la unidad.